Estamos bendecidos, solo yo estoy libre de estos dos, y yo, yo también Cati, aunque mueva, aunque mueva los pies y quiera mover Choro, Choro, Choro A ver quiénes se van sin juego en su ronda A la Nayeli está apuntando Sí, la cata, la cata Dale con todo, te va en confianza ¡Ay, sí está duro! Dos huevos lleva ya esta bicha No, vamos a ver, te llevo Ay, que tan ricos los huevos Nada, y medio, y medio ¡Qué salada estoy! Ahora sí, en medio Es que te moviste, vos Chua En medio, pero te moviste un poquito, no es que no Bien, estoy en una estatua ¿Viste la parte en la que tú y yo eras? En medio Está buen, definitivamente Por más que te movas, negra Los lentes El gorro El sombrero El sombrero Es de Choro Es de Choro, definitivamente ¡Ay! Que ahí no se... ¡Ah! 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 No, pero no está Choro ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? A ver quién se va limpio ¿No ha salido todavía? Yo doy limpio ¡Ahí está limpio! ¡Ahí está limpio! ¡Ahí está limpio! ¡Ahí está limpio! Pues sí Hay pocos Choro Pero sí hay más de uno ¿Lipe? Pasa en medio Creo que no No, Lipe ¿Pero a ver? No, bien En medio 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 Señores, y me toca a mí Que me caiga un duro Mira, si hubieras movido la rodilla No, pero cuando te la rodilla ahí te cae mamá En la rodilla te cae Mira mi nombre La cata, la cata Sí, cabalito la rodilla Aquí pasa la línea de tapos Este es el Choro Mira hasta cómo se debe Es Choro Es Choro Es Choro No ¡Ey, que te la hayan! ¡Regálamelo! ¡Eh, que te la hayan! ¡Ey, que te la hayan! ¿Quién va, Cata? ¡Vamos! ¡Me fui limpio! ¡Me fui limpio de esta ronda! ¡Me fui limpio de esta ronda! ¡El diablo! ¡Ya te salgaba! ¡Ey, sapo! ¡Vos te viste limpio de esta ronda! ¡Segunda ronda! ¡Vamos a terminar tu ronda! ¡Vamos a terminar tu ronda! ¡Está duro! ¡Vamos! 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 ¡Venga, te venga! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Están bien heladitos! ¡Sapos! ¡Vamos! 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 ¡Está bien helado! ¡Está bien rico! ¡La Cataleya! ¡Por más que te quedas cerraria! ¡Se haga bien! ¡Vamos! 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 ¡Este está duro! ¡Ay! ¡Bendito Dios! ¡Vamos! ¡Despájalo bien vos! ¡Despájalo bien vos! ¡Está cerca la acomoda! ¡Despájalo bien! ¡Eso! ¡No la baje vos! ¡No la baje vos! ¡La ñola, que dice! ¡La ñola! ¡Ya la ñola! ¿Qué dios! Yo pensé que estaba duro, de verdad. Ahí va el mantecoso. Ahí va el jamalí. En medio, en medio. Treba. Vaya el pey, hoy si no es al golpe. Jajaja. Uno a huevo. Todo lo que me salga me lo voy a hartar. Duro. Solo yo voy a salvado de esta... Me ha congelado. Mato duro pey. Duro pey. Chiva, no va a querer que me haga pey. Eso quería él. Wendy. Hola, me salgo a la gente. Por si ustedes saben, estos huevos ya no sirven. Ah, eso es lo que nos pasa. Gente. Este, el chile. No, en medio. 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 Todo lo que descartan en la empresa. Pey. 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 Definitivamente. Ah. Por la... De la rodilla hacia adentro. Jajaja. Es que va a creer que como... Así es la gran tabla que tiene. Cawala. Cawala si no abarca como dos metros. Cómo no. Es más grande. Que va la... 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 Ey, bicha menchupuillate, mira bien. Ya está traumado con la catalela. Yo ahora todo lo tengo con las rodillas escogidas. Es que están tapándolo. Es que está pagando. Es que está mal. Es que está mal. Es que está mal. Es que está mal. No, la cati. Cataleya, siéntese como esta pedi Al diablo le cayó, cama Ok, a ver si Te moviste donde te llevas Se movió, jame serre Ah, pues diablo Esta bicha tiene suerte, solo para ahí toca Al primero Cuántas llevas ya? ¡Durito! ¡Durito, espérate! ¡Durito, espérate! ¡Ah! ¡Duro, le pego! Es que él le dijo durito, pero no le pongo duro. ¡Vaya diablo, te toca! ¡Hilo! ¡Urgh! ¡No huele! ¡Mabe! Ya van a salir unos que otros por ahí, van a ver. ¡Ay, no! Ahora sí significa que van a caer un montón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿A las siete? Ah, pues sí, este va para julio. ¡Ay, Dios mío, bendito! ¡Sí! ¡La cata, la cata! ¡La cata, la cata! ¡Sí! ¡Es todo tuyo, Cataleya! ¡No, Cataleya! ¡Este sí va! ¡Jue a tu chica! Es como el que estaba en la incubadora. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, diablo, dale! ¡Ah, ya veo hasta el buzadito ahí! ¡Durito! 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 ¡Ay, a ver, a ver si la regaza, Cata, preparate! ¡Ah, sí! Así la nariz, la nariz, la nariz2017. ¡Ata la nariz, barai, barai! ¡Ata la nariz, barai, barai! ¡Tapa, tab 4- 182! ¡Hasta, agua estaba! ¡Levantenla! 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 ¡Hasta, aguas. ¡Salió! ¡Ya! ¡Mira, comando la mosca llave! seguramente mira la moca que anda atrás cataleya cataleya de Sibar cataleya capicina paterna paterna ay vos te has destripado ni uno va estaba limpio todavía no le digas ay que bruta va vamos está dudo me hizo ni temar está dudo que no vaya a ser yo que no vaya a ser yo pongase yo le digo ah si no si no hermano es salva denle un solo agarra el choro para que aparte como hierba quien quiere que lo destripe yo 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 porque yo iba a girar ahorita ah está duro no si está duro está duro ah ella me ha peinado huevos 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 dale juan como que ya vi unos choros hasta el ojo le vi al pollito hilo no no en medio en medio en medio en medio sentate como era hilo sentate como era hilo hilo es choro papá es choro si está duro me avisaste ando hambre ay no no estaba duro ah uno dos tres cuatro cinco seis siete como nueve hay hay caído tres el miedo me salió duro ay de los que no faltan no salió ay ay dios mío venido hay malcita jajajajajaja jajajajaja jajajajaja esta aflojada viene el pelo esa era la sal Julio llevan cuatro ah duro dámelo 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 está duro sumételo madre y medio dípe 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 claquita dípe dípe ei 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 i bueno dale 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 ay cata éste estava horo mamá 4 Gracias.